Si nuestro amor acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada. Adivina la vida, si ya olvidaste todo, también tus fundamentos, y en los pedaños, en el mundo, en el mundo, en el mundo. No más, por tu sabiduría, todas explicaciones, en si no me condenas, sin escuchar sones, sin terminar tu hormigonia, podrías pensando, de estar contigo, que no estoy a tu lado. Si me preguntás, no te olvides, por favor, nunca me olvides, dígame cuánto te quiero, desde siempre te quise. Si me preguntás, no te olvides, por favor, nunca me olvides, me voy a quitar del medio, que más quieres, que más quieres. No más, por tu soberbia, todas explicaciones, en si no me condenas, sin escuchar sones, sin terminar tu hormigonia, no te olvides, no te olvides, por favor, nunca me olvides, y sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise, si me preguntás, no te olvides, por favor, nunca me olvides, me voy a quitar del medio, que más quieres, que más quieres. No te olvides, no te olvides, por favor, nunca me olvides,